Siete Islas Que como un tesoro vigila un volcán Nacida de un beso que la primavera Un día pusieran sobre el ancho mar Paraíso tras de la costa bravía Que como un ala Dios quiso poner en la tierra mía Poner en la tierra mía Canaria, Florida Tengo siete rosas Fragante y hermosa En mi corazón Un rumor de brisa De teide y de palma Vieron a mi alma La canción de amor Tierra mía De mi madre aprendí yo El campo de la folía De mi madre la rorró El campo de la folía De mi madre la rorró 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 De mi madre leía Tierra Mía De mi madrera, ro-ro, el canto de la polía, de mi madrera, ro-ro, de mi madrera, ro-ro. Tierra Mía Tierra Mía